Y vamos a dar comienzo a esta primera confabulación de 2023, un año especial para nosotros, para la Asociación Cortos de Vista, porque en este año celebramos el 20 Festival de Cortometraje, lo que da sentido y vida a nuestra asociación. Pero bueno, a lo largo de los últimos años hemos ido ampliando las actividades, hemos ido organizando exposiciones, encuentros como esta confabulación. Y en su momento también, en febrero de 2020, poco antes de la pandemia, tuvimos un encuentro enérgica con arquitectos de Nerja, con los que estuvimos conversando sobre la situación de la arquitectura y el urbanismo de Nerja. Aquí tenemos, por ejemplo, al Bernardo y Héctor Seguero allí, Bernardo Pasuelo y Héctor Seguero, que estuvieron conversando y viendo su visión sobre la situación de la arquitectura en Nerja. Y también a partir de entonces vimos que era un aspecto que nos parecía muy interesante, porque la arquitectura es un ámbito de nuestra vida que es determinante, porque determina el lugar donde nacemos, donde nos formamos, donde nos relacionamos, donde amamos, donde trabajamos y donde nos morimos. Y entonces nos parecía un aspecto muy interesante para seguir profundizando. Y lo hicimos a través de los paseos, con Héctor también como Cicerone y con Paco Capilla. Y estuvimos realizando unos paseos por calle Garabeo y por la arquitectura del relax y el urbanismo del relax. Y un nombre que aparecía muy a menudo en esos paseos era el de Jerónimo Junquera. Hoy contamos con Jerónimo. Muchísimas gracias por tu participación, por aceptar nuestra invitación. Y nada, Jerónimo, lo primero es preguntarte cuál es tu vinculación con Nerja y el porqué de tenerte aquí con nosotros. Bueno, el porqué, porque siempre me apetece charlar, ¿no? Sobre todo cuando es más desintento, que no es una conferencia y eso que al final pues tienes que hacerlas. Pero así charlar en petit comité siempre es muy agradable. Nerja, pues Nerja, vinimos aquí, Tanis y yo, que era mi socio, que murió muy pronto, muy joven. Y vinimos aquí emigrados, en realidad, fue una emigración desde Madrid, terminada la carrera y estuvimos aquí dos años con mucho trabajo. Y pasándolo estupendamente conseguimos, bueno, Tanis vivía en Carabeo, en la casa de los García, que es una maravilla. Y nosotros nos hicimos con una pequeña casa de un señor que se llamaba El Bendito y que seguimos teniéndola y la estamos arreglando ahora. Y maravillosamente lo pasamos estupendamente, la verdad es que lo pasamos estupendamente. Llegaste aquí en el año… 73 y 74 estuvimos aquí. Y precisamente en el año 73, cuando inicias tu andadura dentro de… como Junquera, arquitecto, ¿no? Y si me lo permite… No, no, no. Nosotros éramos… es que la historia, pues si hablamos de la Edad Media, eso es horroroso. Cuando empezamos no había ni sociedad ni nada, se juntaban unos y ya está. Luego hicimos una sociedad que se llamaba Junquera Pérez Pita y luego cuando falleció Tanis, pues se quedó en Junquera solo, claro. Es que me chiva internet que hace 50 años que iniciaste el estudio. El estudio, sí. El nombre del estudio es el que ha ido cambiando. Sí, sí, claro. Yo no me acuerdo cuándo empezamos. En realidad empezamos en la escuela. Todavía estábamos en cuarto, me parece. Sí, bueno, pues sí. Para aquellos que no conozcan a Jerónimo, voy a hacer una breve introducción. Bueno, la que me dice aquí… Pero breve, pero breve. Sí, bueno. Jerónimo Juquer… Es arquitecto y fíjate, ya se ha acabado. Pero bueno, dentro de eso… No pretende ser arquitecto. Bueno, sí. 50 años después pretende ser arquitecto, ¿no? Jerónimo Juquer es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Desde su fundación en 1973, Juquer Arquitecto ha desarrollado proyectos en diversos campos de la arquitectura, desde la planificación urbana, edificación singular a diseño urbano. Recientemente ha sido seleccionado para diseñar la operación Puerto-Ciudad de la ciudad de Almería, la rehabilitación de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid y diversos proyectos de viviendas singulares. Ha desarrollado obras singulares como la integración del puerto a la ciudad de Málaga, la rehabilitación y ampliación del hipódromo de la zarzúbele en Madrid y proyectos como la integración Puerto-Ciudad de Arrecife-Lanzarote, el plan especial para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón y la nueva estación intermodal de Gijón y Lugo. Su obra ha estado presente en prácticamente todas las ediciones de la Bienal de Arquitectura Española y en exposiciones de arquitectura a nivel nacional e internacional y ha sido publicada en revistas de arquitectura de ámbito nacional e internacional. El estudio ha obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Arquitectura en 1989, 97 y 2006, el Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid en 1985, 87, 93, 99, 2000, 2001, 2002, 2006, el Premio Eco-Ander Colegio de Arquitectos de Madrid en 1995, 2003, 2008, 2012, y el Premio de Calidad de Arquitectura y Vivienda de Comunidad de Madrid en 2004. Y también realizaste las casas en Calle Carabeo, apartamentos Carabeo, otra también cual, el número... El número 76 es nuestra casa y el 78 es lo que hicimos ahora. Y también estuvisteis implicado en el proyecto Chaparil, ¿no? Bueno, eso fue una aventura que, bueno, ha quedado en otra cosa de lo que pensábamos, pero sí, sí, con mucha ilusión. Y sí, luego hicimos la casa de Teresa Gilman, bueno. Bueno, en Carabeo teníamos una comunidad en aquel momento, estaba además Paul Kelholm, el diseñador famosísimo de muebles que tiene la casa ahí, que ya ha fallecido. También estaba Nund Jensen, que es el que montó y dirigió, y era un millonario maravilloso danés, que hizo el Luciana. O sea, había una banda ahí, uno que es que un matrimonio que uno era guionista y la otra era pianista, una cosa insólita. Fue una época... La calle estaba sin asfaltar, por cierto, pero maravillosa. Y bueno, de eso a lo mejor posiblemente ya tengamos ocasión de ir hablando y extendernos un poco. Pero sí, hoy vamos a tratar dos temas que tú eras los que nos has propuesto. Por un lado, el espacio construido, y por otro lado, el espacio vacío, ¿no? Entonces vamos ahora a iniciar, bueno, si nos quieres avanzar un poco, hacer una... Empezamos directamente, ¿no? Pues nada. Tinta, tinta. Pues aquí tenemos ya... A ver, ahora le doy aquí, ¿no? Le va dando ahí. Ah, vale, fenomenal. Bueno, yo cuando me propusieron, me propusisteis esta historia, me parecía que, más que hablar de obras de uno y esas cosas que siempre nos gustan, por cierto, lo que era como el resumen de la experiencia de estos tantos años, que resumirlo en dos claves. Dos claves que sirven para que lo... pretendo que lo pudiera entender no solamente arquitectos, sino cualquiera, ¿no? Es decir, nosotros, como seres humanos, vivimos en dos espacios, ¿no? El espacio que nos guarece, el hogar, ¿no? En el cual tenemos que estar protegidos, tanto para nuestra vida familiar como también para trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, es el espacio que construimos. Primero fueron las cuevas y luego fuimos evolucionando hasta donde estamos. Pero luego está el espacio que dejamos, digamos, lo que queda entre todo lo que construimos, ¿no? Ese espacio que es vacío, es un vacío, en el fondo es un vacío. Es el espacio que ha sido la razón del progreso del ser humano, porque es el espacio público. O sea, en realidad el hombre ha avanzado porque se ha relacionado, no porque se ha protegido de la lluvia en su casa, sino porque se ha relacionado. En una relación que cuando ha sido exitosa es una confabulación positiva, es decir, en donde se agrupan diversos intereses y discuten positivamente, no negativamente, como parece que estamos en esta época sometidos justo precisamente a la confabulación negativa. Entonces, ese espacio ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, pero sí tuvo un momento clave en donde se plantearon con buenas intenciones unas disfunciones, y esas disfunciones fueron cuando apareció la revolución industrial y las masas de trabajadores que tenían que asumir y que venían fundamentalmente del campo, ¿no? Sobre todo empezó en Inglaterra, ¿no? Con todos esos relatos de Dickens, ¿no? Y ahí lo que se hizo fue una aglomeración insalubre, imposible de vivir, sin saneamiento, sin luz, bueno, una cosa increíble. Y entonces aparecieron a finales del siglo XIX y primeros del XX, pues aparecieron ya un poco, sobre todo, las confabulaciones, digamos, sociales a través de alguna revolución como la rusa o, digamos, la preponderancia de una sociedad socialista que planteó un reto a los arquitectos. Pues es curioso que todos los arquitectos famosos, desde Mies, Le Corbusier, toda esta gente, cogió ese momento como diciendo, señores, tenemos que inventar un nuevo hábitat en donde poder vivir en las mínimas condiciones de salubridad. Y ahí se pasaron como el péndulo al otro extremo, ¿no? Y entonces se olvidaron del carácter del espacio público como espacio de relación y solamente lo valoraron como grandes parques, ¿no? Entonces los edificios estaban flotando como paquebotes, decía Le Corbusier, ¿no? Como cuando te asomas aquí ver los barcos por ahí, y el resto era un mar verde. Y todo eso se relacionaba por la gran revolución maravillosa del vehículo. Entonces era todo una red de bosques con autopistas y con coches que relacionaban. Claro, eso evidentemente dio un avance brutal en la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo de los hogares, ¿no? Y del entorno que tenían al lado, que no era lo de los relatos de Dickens. Entonces, ¿con el tiempo qué ha pasado? Ahora podemos verlo, yo creo, no lo digo por mi edad, sino por la edad de todos, de lo que ha evolucionado. Ese modelo tiene dos partes perversas. Una generada por buenas intenciones, que es que tengamos un espacio habitable. Pero ese espacio habitable lo que se ha demostrado clarísimamente es que no es posible en la dispersión. El espacio habitable donde hay tensión para crear nuevos modelos de vida en todos sus aspectos, necesitan densidad, necesitan proximidad, necesitan espacios vacíos muy acotados. No espacios vacíos como si fuéramos, digamos, un lince o un venao. Y eso lo que ha generado son unos barrios absolutamente invivibles, y sobre todo que invivibles fuera de tu propia casita, tu propia piscina o tu comunidad, con el centro de una piscinita y un jardín. Bueno, eso en sí mismo funciona, pero el resto no funciona. Y no hay más que verlo, por ejemplo, los paus de Madrid son absolutamente inhabitables. Bueno, entonces, ese espacio está hoy día, creo que el 99% de todas las sociedades son conscientes, quieren buscar soluciones para hacer un espacio de convivencia, digamos, en tensión positiva. Y eso necesita dos cosas, compacidad, es decir, densidad, y la otra, continuidad. Ese espacio, yo ponía esta imagen porque es difícil de visualizar, quizás es demasiado abstracto, son una secuencia de cubos que hizo Oteiza en su momento, y que yo, por casualidad, tuve la ocasión de que me los explicara personalmente cuando estaba montando la exposición al lado de mi casa en Madrid. Pero os lo cuento porque yo creo que es importante para lo que vamos a hablar luego. Aquí la escultura, como decía Oteiza, ¿qué es? ¿Las chapas de acero? ¿O el espacio que acometen? ¿Que arropan? Claro, la primera cosa, te cuesta entenderlo. Yo veo ahí unas chapas, me pueden gustar más o no. Dicen, no, no, para mí las chapas no tienen ningún interés. Aquí, a mí lo que me interesa es el espacio que no se ve, el espacio etéreo que es el que acotan, que tienen perspectivas, que otras son más cerradas, que otras son perspectivas verticales. Bueno, lo pongo porque, evidentemente, para mí es muy entrañable, no sé si soy capaz de transmitiros esto, pero yo creo que podría ser otra cosa como, por ejemplo, una ópera. La ópera tiene un escenario que es donde ocurre todo, pero antes de que salgan los actores, está vacía. Ese es nuestro espacio público. Y el espacio construido son las bambalinas que ponen, preciosas, maravillosas, depende de la ópera, que lo acotan, porque si no lo acotan, tampoco existe ese espacio. Pero, en realidad, la ópera, la verdadera esencia de la ópera, es cuando todo el mundo ocupa ese espacio vacío, entra en el escenario, lo inunda, y ya lo convierte en el desideratum, si encima la ópera es maravillosa. Bueno, dicho esto, yo había separado, separado, diseccionado estas conversaciones que pongo a vuestra disposición, en dos partes. La primera es el espacio, digamos, privado, el espacio cerrado, el que construimos, el que está metido en nuestras, digamos, en nuestras paredes, techos, etcétera, etcétera. Insisto, el privado. Porque luego se me ha olvidado decir una cosa, entre el privado y el público hay un espacio muy difícil de matizar y que no entraríamos aquí en una discusión, vamos, en una discusión, en una confabulación muy complicada, y es el espacio intermedio, porque tan importante es el privado como el público, pero muy importante es el de transferencia de lo público a lo privado. Eso es un espacio fantástico, con muchísimos matices que digo que no nos da tiempo para tantas cosas. Entonces, el espacio que nosotros construimos, también nos ha pasado en un exceso, exceso de confianza en nuestra tecnología y en nuestros materiales, que creemos que podemos hacer una casa de vidrio en el desierto. De hecho, las hay. Nada más que dándole al termostato del aire acondicionado. Eso se ha acabado. Yo creo que el reto que tenemos ahora es que nosotros, para vivir, necesitamos, creo que en eso estaríamos, yo creo que todos los que estamos aquí, desde luego, el consumo de energía mínimo. Y eso yo lo aprendí, de suerte, porque cuando estuve estudiando en la escuela, conseguías tus trabajillos para hacerte tus dinerillos, y trabajé para un editorial que estaba haciendo un libro de la arquitectura popular española. Que luego, esa experiencia la completé aquí con Bernard Rudowski, que se hizo una casa aquí, yendo a Frigiliana, y que ha hecho un best-seller de la arquitectura popular, que se llama La arquitectura sin arquitectos. Entonces, en ese aprendizaje de ir por los pueblos, hablando con la gente, viendo y tal, de pronto te das cuenta que la arquitectura popular es sabia, sabia en controlar el clima en el que se asienta. Fue sabia cuando se metió en una cueva, que es un, por cierto, es fantástica desde el punto de vista térmico, está totalmente equilibrada. Y ha sido sabia, poco a poco, no es lo mismo cuando lo ves una casa en Almería, con unos huecos así, y así de profundos, que cuando vas a La Coruña, y lo que ves es un muro de vidrio. Bueno, pues eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Y hoy día se hace igual una casa en Nerja que en Santander. En Extremadura que en los Pirineos. Y solamente se atiende a unos toques de distinción de lenguajes que yo les llamo, no sé cómo llamarlos, pero normalmente lo llamo la arquitectura del país semanal. Que son todas esas casas que son apetecibles, dicho sea de paso, pero que en el fondo son unos, a mi modo de ver, no se puede permitir. Como tampoco se puede permitir hacer unas oficinas de vidrio. Un muro cortina. Yo desde que, mira que he trabajado y he hecho muchos edificios importantes de oficinas, me he negado a hacer un muro de vidrio. No es necesario, no es necesario. Tenemos una luz tan brutal en este país que con el 30% de la fachada de un edificio de oficinas trabaja todo el mundo maravillosamente, digamos, con luz natural. Y ahora que trabajamos con los ordenadores, incluso habrá que poner cortinas. ¿Cómo es posible que estemos haciendo? Yo vi hace poco en Murcia un edificio entero, un muro cortina. Digo, pero estamos locos porque ¿sabes lo que pasa? Que luego resulta que si estás dentro ya no es que tengas dinero para darle, aunque el país no se lo puede permitir, pero dice, no, yo es que tengo pasta y le pego aquí al aire y estoy con bufanda. No es solamente eso, es peor todavía. Es que resulta que tienes que estar dentro con gafas de sol. De hecho, yo en un proyecto muy complicado que tuve con Villarmid, Villarmid tenía su súper torre esa del Bernabéu arriba, un salón, tal, no sé qué, no sé cuánto, y siempre lo veía todo con cortinas y con luz artificial, con una visión de Madrid maravillosa. Y siempre le decía, porque la verdad es que era un personaje un poco complejo, pero listo y le digo, voy a asomarme un poquito antes de que empecemos la reunión. Ah, sí, 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 sí. Yo iba allí, cortía las cortinas. Bueno, una visión de Madrid maravillosa, pero no se podía. Es decir, esto es un poco lo que os voy a contar con el espacio cerrado. Uy, ¿y esto? Ah, sí. Entonces os voy a enseñar rápidamente, a ver si soy capaz, tres climas y tres casas. Estos son proyectos nuestros. Una en Extremadura, que ya sabéis lo que es, extrema y dura. Una en el Cantábrico, que es húmeda y nubosa. Y los montes de Toledo, que es mesetaria, ¿no? Que tiene de todo. Entonces, mi primera reflexión que me ha servido, esto sí que ya insisto que desde hace muchos años, es que nosotros vivimos aquí. No vivimos en Noruega, ni vivimos en el Sala. Vivimos aquí, en esta franja de territorio. Y en esta franja de territorio, fundamentalmente, lo que tenemos es sol. Incluso en Santander hay sol, comparado con Irlanda. Sol. Y entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Controlar el sol y aprovechándolo y parándolo. Este dibujito así que tengo de hace muchos años, que como siempre esas cosas que haces así en un bar y no sé qué, terminan siendo muy expresivos, ¿no? Y entonces, la mayor parte de nuestros recursos son para controlar el sol. Controlar el sol de dos formas, con la sombra natural, que hay miles de ejemplos, ahora veremos, o con la sombra artificial, pero controlarlo. Este es un control del sol en donde nos interesa apropiarnos de la energía del sol, que es el Cantábrico, que hay muchísima… Hombre, hay mucho más sol que en Londres, pero también hay mucha radiación. Y entonces, estos señores, hace muchos años, han inventado esta maravilla, que es la famosa fachada de la Marina de la Coruña, que superponen a las fachadas de piedra, que son así, ¿no? Superponen, no mucho más de 60 centímetros, esta especie, que parece un encaje de camariñas, ¿no?, maravilloso, de un muro cortina, mucho más bonito que un muro cortina, claro, hoy día esto no hay que… que además lo limpian una vez al año porque se desmonta perfectamente con unos pasadores. Esos sí que son tecnología punta. Y estos miradores lo que hacen en este espacio, que no es más, cabe una silla para mirar la calle, hacen de captador solar, se calienta el aire, y ese aire, como la piedra que hay detrás suele ser de este tamaño, a las nueve de la mañana que empieza a calentar, se calienta la fachada exterior y la transmisión de la molécula que está caliente aquí tarda prácticamente como ocho o diez horas en llegar al interior, de forma que cuando son por la noche llega el calor que ha empezado a las ocho de la mañana. Esto sí que se… esto no es darle al esto, esto es darle al… Bien, no digamos el invento de la pérgola, en este caso es una pérgola con una glicinia que en verano impide que entre las hojas, podría ser una parra, que es la más eficaz, por cierto, y en otro caso lo que es, es que secan todas las hojas y el sol entra por esos ventanales, o sea, otra sabia… Cuando ya entras en la arquitectura, estos son unos edificios de una sede, de una corporación bastante importante, la fachada podía haber sido un muro cortina, eso es lo que os decía, pues no. Lo que hemos hecho aquí es un estudio que hicimos con una ingeniería con la que trabajamos, que como decíamos, con el 30% estamos apañados. Entonces, tenía una altura muy grande porque es un edificio muy grande y entonces le empezamos a utilizar otra medida que se utiliza aquí en España muy sabiamente por la arquitectura popular, que es el alero o que la fachada genera sombras retranqueándose. Aquí hay dos tipos de sombras. Si yo llego aquí, hay una sombra que es la que genera el orden general del edificio y hay otra segunda donde veis, aquí están los vidrios porque el resto es una piedra maravillosa, por cierto, que inventamos un corte al revés de la pizarra y es como… son, vamos, cuadros y le metimos un vidrio de control solar aquí. Es decir, que tiene esto, defensas frente al Sol, una encima de otra, ¿no? Así, esta es otra, pero yo no… En este caso fue una cosa que estaba mezclada también con la acústica. Esto está en la M30 encima de la autopista y aquí empezamos a utilizar otro invento que lleva toda la vida, toda la vida en nuestra arquitectura popular y que para nuestra, digamos, posición geográfica es maravillosa, que es el alero. El alero es clave, para mí, yo creo que es un invento que tenemos. Aquí lo que pasa es que además de eso tenemos un sonido muy brutal y entonces hicimos un estudio con un ingeniero acústico y lo que necesitábamos era romper la llegada del sonido y entonces hicimos este edificio con unos grandes voladizos, bastante escultórico, pero el concepto fundamental está en que aquí rompimos el Sol y rompimos el sonido manteniendo la visión. Este es un concurso que nos hemos quedado a punto de ganar, maravilloso en Baleares, y aquí lo que hicimos trabajando con una bióloga jardinera maravillosa, que… digo, botánica, perdón, ingeniero agrónoma, que es conseguir un edificio sin energía, solamente controlando la radiación solar y controlando también la recogida de aguas. Mira, aquí tenemos la comparación. Estas son las higueras de Formentera, que se convierten en espacios habitables, sobre todo lo hacen para el Ganau y en su día para los hippies, y luego una interpretación de un gran voladizo que te va controlando todo el suelo. Esto es un invento de hace muchos años, que esto es la calle Larios, y que nos sirvió para hacer una analogía de la sombra, digamos, material, con… esto es una foto así, muy potente, de la pergola de Málaga, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es una sombra ventila, porque no tienes que poner una sombra construida, sino una sombra que ventile, ¿no? Y aquí lo que hicimos es la mitad era vegetal y la mitad era mineral, ¿no? Esta es otra de la arquitectura popular reinterpretada, ¿no? Es decir, el secadero de tabaco, y ahora empiezo con la casa de Extremadura. El secadero de tabaco en Extremadura, que ha tenido mucha gran producción, fundamentalmente lo que hace es quitar el sol, pero mantener la ventilación. Pues en esta casa, que ahora os voy a explicar, lo que hacemos es eso, pero con un material moderno, que es el de polayer de una casa y tal, fin, que te permite ventilar y controlar, según su posición, cuando quieres que entre el sol y cuando quieres que no. Que evidentemente lo que te interesa es que entre el sol en invierno y que no entre el sol en verano. Esta es una casa ahí en Extremadura, en un monte, que incrustamos, ya sabéis que en Extremadura pues hace en verano 40 grados con muchísima facilidad, ¿no? Esta casa que os voy a enseñar o estas casas que voy a enseñar no tienen aire acondicionado. Y otra que tenemos aquí, que es de donde está hecha esta foto, que es la nuestra, la de Carmen y mía. Y todo el mundo cuando llega dice, bueno, claro, es que vosotros aquí podéis venir porque tenéis aire acondicionado. No hay aire acondicionado. Ninguna de estas casas que hemos hecho tienen aire acondicionado. No tienen apoyos puntuales, eso sí, de calefacción. En invierno es complicado. Bueno, esta es una casa en un monte. Y una de las cosas que también da una sensación de frescor, de calidad, cuando hace mucho calor, son las fuentes. Eso ya está inventado por los árabes y con maravillosos ejemplos. Entonces aquí lo que hicimos es, hay un arroyo, a ver si yo veo dónde está, hay un arroyo por aquí. Y entonces hicimos aquí unas piscinillas para bañarse, que va pasando el agua, o sea, no están estancadas, y de aquí subimos con una bomba y lo dejamos bajar para que pase y atraviese de distintas formas toda esta casa. Pero al final lo volvemos a recuperar y se lo volvemos a echar al río. Porque esa sensación del ruido, pero además del ruido eso pequeñito, suave y tal, y la humedad te da mucha… Entonces, ¿la casa qué hacemos? Hacemos una casa que se mete dentro del terreno y al mismo tiempo ya generamos una gran sombra. Le hacemos delante como un patio en sombra. Un patio que lo que tiene fundamentalmente es que en lugar de ser cerrado, lo que tiene son, lo que hemos visto en el secadero, unos filtros que son… ¿Veis? Aquí veis la casa metida dentro de… ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? La casa adentro tiene, que luego veréis que lo hacemos en casi todas las casas, digamos un espacio intermedio, por llamarlo de alguna forma, la casa está aquí, y esto lo controlamos con un material que según lo pones de una forma u otra, entra el sol en verano, en el invierno, el sol en verano es totalmente opaco, pero siempre ventila, ¿no? Es decir, que esta casa en invierno el sol entra y esta casa en verano el sol no entra. Esto es, yo creo que lo más importante… Bueno, aquí la veis, tiene un sitio maravilloso con su… Esto, el Almanzor. Bueno, esto no tiene mayor interés. Esta es la que hemos visto. Esto es un poco más detallado porque todo esto lo que está es accionado a través de unos motores eléctricos, de estos que hoy día los hay, los compra ya en la ferretería, o sea, que no hay ninguna tecnología punta. Aquí la tecnología, vamos, el acierto es elegir el material, ¿veis? Y eso que veis así plateado, en el fondo es poroso, o sea, no es una chapa, es un tejido metálico que nos permite, míralo. Cuando está bajado lo ves así. Bueno, voy a ir un poco rápido. El patio este, que es el espacio intermedio, que me controla la sombra y el sol, y luego, en cambio, desde arriba, cuando las bajo, pues estoy totalmente… Y cuando las cierro, estoy… Bueno, esto es por dentro, que está tal… Y tú estás aquí, pero también puedes, en verano, subir las celosías y el espacio intermedio que tenemos aquí sería una sombra continua. Ahora, ahora nos pasamos al Cantábrico. ¿Qué hacemos en el Cantábrico? Pues el Cantábrico tenemos justo ese, como decíamos al principio, lo contrario. Hay que aprovechar. Esto es una casa en frente de Santander, un sitio maravilloso. Y esta casa, lo que está situado, tiene aquí abajo la ría, un embarcadero, como se ve aquí, ¿no? La casa está aquí y abajo tiene un sultal, pum, pum, pum. Esto, el norte está hacia acá, el este está hacia acá. Hacia el norte y hacia el este, en el Cantábrico, más vale no asomarse. Al sur y al oeste es donde tienes que aprovechar. Así es que, vuelvo otra vez, utilizando esta misma teoría, lo que hacemos es una casa, que es esto, y delante, igual que en Extremadura metíamos ese espacio intermedio, aquí lo que metemos es un espacio acristalado, que se calienta y se enfría con mucha facilidad. Entonces, ¿qué le pasa a esta casa? Esto es la fachada norte, cerrada, esta es la fachada este, cerrada, por aquí viene todo el frío y todo eso, y en cambio, esta es la fachada, esta es el sur y esta es el este, el oeste. Y entonces aquí se crea un gran ventanal. Aquí llueve, hay vientos de 160, 150 kilómetros por hora, y la lluvia a veces la hemos visto, digo esto porque esta es mi casa, la hemos visto en horizontal. Entonces, todo esto es un plano de vidrio sin ninguna perforación ni ninguna nada, porque es que es imposible, o sea, imposible defenderse de esta posición. Es preciosa, pero el sitio es durísimo, ¿no? Y entonces, claro, si yo estoy en mi casa, en realidad todo lo que veis aquí al fondo que estoy señalando es el espacio intermedio. La casa en invierno se cierra por aquí. Ahí ves las guías de las ventanas, ¿no? Y lo de fuera se queda, pero incluso en invierno, en cuanto hay radiación, aquí, en este, este es el espacio intermedio que hay aquí. Aquí en invierno yo he desayunado muchas veces en camiseta. En cuanto hay un poquito, un poquito de radiación, esto se convierte en un captador solar maravilloso. Bueno, esto ya es más sofisticado de cómo funciona. Y estas son imágenes de ese espacio intermedio. ¿Veis? O sea, la casa en realidad, aquí están unos dormitorios y la casa es ese blanco que hay y esa es la ventana de las casas, porque todo lo que hay delante, que es un pavimento, un deck de madera que conseguimos de un desguace, está levantada y debajo hay tierra. O sea, por eso hay plantas y hay árboles. ¿Veis? Aquí hay un árbol que nace de ahí abajo. Todas estas plantas y en verano, pues eso, estás viviendo en mangas de camisa en un clima que verdaderamente es duro, ¿no? Aunque para... bueno. Estos son más imágenes, más muy bonitas. Bueno, y ya termino con las casas, con la mesetaria. Esta es una finca ganadera, o sea, donde hay ganado y además es una finca que por las ordenanzas municipales pues teníamos que conservar la volumetría de lo existente. Lo blanco que veis ahí es una antigua nave que tenían de ganado y una casa del guarda y luego atrás había unas... ¡Uy! Eso no lo he hecho yo. No sé. Bueno. No vamos a entrar en la arquitectura. Aquí se hace una vivienda y todo se está levantado con un muro para que el ganado, las vacas no entren. Y luego esto eran unas dependencias que una se ha arreglado y otra ya veremos. Pero aquí lo importante, ¿veis? Aquí veis cómo está la casa elevada. Bueno, es que esto de la arquitectura tiene, en este caso, tiene poco interés. El muro y detrás la nave, ¿no? Lo que sí es importante aquí es otra vez las medidas, ¿no? Es decir, la casa tiene, como todas las casas unifamiliares, unifamiliares, tiene dos espacios, unos colectivos, esto es otra vez igual que las ciudades, unos colectivos que son altos, grandes, con las chimeneas y tal, y unos pequeños que son los dormitorios. Así que toda la zona de dormitorios, cocinas y cosas de estas, la metemos como si hiciéramos una casa dentro de la gran casa. Entonces hay un gran espacio por el que circular de gran altura y luego cuando te metes en tu dormitorio, que es más fácil de calentar, más fácil de calentar. Y además viene la otra, ¿qué hago con el cerramiento? El cerramiento de, a ver, se me ha ido aquí. Es decir, aquí lo que hacemos es también crear un colchón. El primer colchón a las fachadas que lo estamos haciendo, lo hicimos en la calle Carabé, se lo han cargado todos mis vecinos, yo creo que por ignorancia, es que el armario es uno de los buenos colchones frente al clima. Ponerlos en fachada es fundamental porque te aíslan térmicamente, en lugar de ponerlos dentro de la casa. Aquí teníamos los armarios en el exterior y luego un gran paquete de aislantes y una segunda piel que generaba, con el mismo material que hemos visto antes, se construyó además, curiosamente, con los albañiles del pueblo, pero les introdujimos y decimos, oye, mira, ya está bien de hacer aquí los tejaditos estos, encargamos unas placas que vienen en un tráiler de 12 metros, porque tenemos 6 metros de luz entre lado y lado y unas placas frigoríficas de 12 centímetros de aislante que aíslan lo que sea y la montamos en una semana toda la casa. Vinieron ahí, pum, 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 pum. Y luego le pusimos otra cosa que es, siempre es, Oteiza decía una cosa maravillosa que a mí me pasaba, cuando le decía, pero bueno, usted que es tan vanguardista, pero ¿cómo hace? Dice, yo, como los remeros, yo avanzo mirando para atrás, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es decir, tú tienes que darle para avanzar, pero tienes que mirar atrás. La famosa cubierta catalana inventada hace muchos años, que es que haces una cubierta, dejas una cámara y le pones una protección arriba, la puedes hacer hoy con unos materiales mucho más eficaces, que es esto, ¿no? Por eso, y esa cámara que hay ahí, aquí es que le falta poner aquí todas unas rejillas para que no se te metan todos los pájaros de la finca. O sea, que hay que, y la otra cosa en un sitio como este es recoger el agua. Esta casa tiene 600 metros, creo recordar, de planta. 600 metros de planta recogen un agua del demonio, sobre todo, por lo menos, para el riego, ¿eh? Porque luego, para beber, eso es otro tema. Y entonces, la casa lo que hicimos es, bueno, ahora lo vamos más deprisa, esto es porque hicimos todo, insisto, con los, con los de, los albañiles de la zona, maravilloso, por cierto, y aquí, la misma material que os explicaba antes, lo hemos puesto mucho más pequeño y girado en, o sea, superpuesto en dos direcciones. Y queda una luz, bueno, una transparencia, mira, esto es desde fuera, esta es cerrada y esta es abierta, queda como un tul, casi como un tul, y quita una radiación solar brutal. Y luego, claro, toda esta pieles de distintos, vamos, todos estos muros de distintas pieles, te crean unos efectos, digamos, maravillosos, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Bueno, pues esto es la casa, suelo maravilloso de madera, eso sí. Esto está todo cerrado, super sereno, pero también se puede abrir. Aquí trabajamos con Teresa Galí, que es una de las mejores, yo creo, paisajistas no de España, sino del mundo, pero bueno, que somos muy amigos, y cogió y dijo, yo no traigo ni una planta que no sea de alrededor, se pasó un día allí recorriendo y dijo, el secreto es cómo están colocadas. Y es una preciosidad, la verdad es que es una preciosidad. Y esto es cerrado, más cerrado, más grande y de noche. Bien, y esto es lo que decía por dentro. Tengo una casita que es de los dormitorios y tal, dentro de todo ese otro espacio. Aquí además jugamos con el color, pero esto ya es una cuestión personal. En cambio, el cuarto de estar con su chimenea y sus casas, recuperamos la altura total y aquí en medio, aquí sobre eso, hacemos una librería porque son unos grandes coleccionistas de libros y que la puedes ver, como está aquí, o la puedes no ver, como está aquí. Bueno, sigamos. Y por último, lo voy a pasar a la recogida de aguas que coge cada uno de los 300 metros, pues se recogen con un gran canalón, con una especie de folía caprichosa del arquitecto, que es esta, que quedó yo creo bastante bonita, pero bueno, y ya está. Bueno, pues eso es… ¿Cuánto me he enrollado? Estamos bien, estamos sobre tiempo. Bueno, yo por resumir, lo único que me interesa de esto transmitir… Ponte el micrófono. Ay, perdona, mi experiencia en que el reto que tenemos que hacer, tanto los propietarios como los arquitectos, es hacer una reflexión profunda de que se pueden… Estas casas, insisto, prácticamente no tienen energía. O sea, la de Santander, en invierno, que hemos ido mucho en invierno, en cuanto había pasado un poquito de calor, de tal, no sé, prácticamente con la chimenea, no había que… y bueno, desde luego había condicionado Santander, desde luego que no. Pero es que en Extremadura tampoco. Es decir, son casas y bueno, tampoco son ni son muy costosas estas herramientas y me imagino que habrá muchas, muchísimo mejores. Pero es ponerse a trabajar en ello con contundencia. Antes de abrir un turno de palabras para lanzar vuestras preguntas, sí me gustaría, Jerónimo, preguntarte qué has comentado a lo largo de tu exposición, que por ejemplo en el caso de Calle Carabeo, han realizado modificaciones que le quitan sentido a vuestra idea original. ¿Qué labor pedagógica se puede realizar tanto a los promotores, a los propios propietarios, a las instituciones públicas en torno a hacer más…? Jerónimo, el micrófono, que no se te olvide el micrófono. Perdón, perdón, pues muy difícil. Muy difícil porque lo que tienes que cambiar… Yo soy optimista, igual que es que digamos que estoy seguro que no lo voy a ver, pero hay que aprender a vivir de otra forma. Y no solamente con la arquitectura, con el consumo, con la energía, con el tráfico. Es decir, no tiene sentido. No sé, luego viene la segunda posición que voy a contaros. Es un poco precisamente eso. Tenemos que cambiar la forma, digamos, de actuar para ver cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir? Y eso es difícil. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene que cambiar, la sociedad es muy diversa, la sociedad en general somos mucho, a mi modo de ver, mucho más ignorantes que esa arquitectura popular de su momento, mucho más ignorantes, tenemos más medios y más dinero. Entonces, nuestra sociedad, y aquí podríamos plantear a todos los niveles una reflexión, debe cambiar esta vida que yo también hoy estaba leyendo una cosa en un libro, infantil. O sea, vivimos una sociedad en la que tenemos que reconocer que somos una sociedad con poco conocimiento y muy infantil. Y el ejemplo más claro es el consumo, ¿no? La compra, el riego, los niños, los talos, pero eso en su gobierno. Entonces, claro, las casas de Carabeo tienen el dormitorio arriba, esas fotos que me tienes que llevar porque ya no las tengo y ya ni las reconozco, y precisamente el dormitorio de arriba, que es el principal, tiene dos grandes armarios y en medio una terracita, que tampoco tiene que ser, estamos otra vez, que entra luz, porque como ahí estamos viviendo Carmen y yo ahora, pues es que sobra luz, es decir, ¿qué pasa? Que esa fachada, si tú coges el vidrio de esa terracita y lo pasas delante, has convertido una arquitectura de Santander, en donde tienes que hacer un invernadero, en Málaga. Es decir, como disparate, absurdo. ¿Por qué? ¿Por ganar? ¿Qué? Si la terraza, lo que es agradable, además en ese sitio, con esas vistas, lo que está fenomenal, si es que hasta ahora, a las nueve de la mañana, puedes estar sentado en esa terracita, con este clima, ¿no? ¿Para qué quieres ponerla? Eso es ignorancia, ¿no? No es ni mal. Luego hay otras cosas que ya son, pues, el respeto a los edificios o la falta de control, como que es uno de los grandes, otro problema que tenemos, pero no a ENERJA, sino en todo, por lo menos en toda España, es el control de las infracciones urbanísticas, ¿no? A mí me decía el gerente de urbanismo, mira, yo no voy a controlar ninguna, no puedo controlar ninguna infracción urbanística. Ahora, como un vecino, me diga que hay una infracción urbanística, a ese, vamos, va a... Entonces, no tenemos control, y entonces esa fachada, que era, yo creo, muy armónica y tal, pues, se ha venido que han crecido, han hecho ampliaciones, luego han puesto barandillas de vidrio en el Mediterráneo, que es otra cosa que no pasa aquí solo, pasa en toda la costa del Sol, pero si lo que necesito es poner una barandilla que pase el aire, no una barandilla que no pase el aire. O sea, es que es... Eso es lo que tenemos, que todos, yo el primero, combatir la ignorancia que tenemos. Y si seguimos poniéndonos filosóficos, ¿cómo se combate esa ignorancia? Porque tú has hecho una labor bastante ardua en conferencias, artículos, revistas, galerías, ¿cómo se combate? Es decir, o... No tengo ni idea. Tú también, por otro lado, nos has estado presentando unos modelos de vivienda, no voy a decir si ideales, pero cómo se podía implementar en la vivienda común, es decir, cómo optimizar los recursos energéticos, cómo hacer porque la actual situación... Dices en las viviendas, en los bloques, lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, yo no he traído aquí ninguna, pero es exactamente lo mismo. Siendo consciente, aquí hay un tema para empezar, que es que nuestro clima reclama un control de la ventana. Y aquí parece que si no tienes una ventana grande, no eres nadie. ¿Es así? El país semanal. Si no tienes delante una piscina infinity, que es la cosa más incómoda del mundo, dicho sea de paso, no eres nadie. Claro, ¿cómo se cambia eso? Pues tendremos que cambiar el país, pero el país es el país semanal. No, no, no sé, no sé. Yo he hecho muchas casas de estos para ser realistas y sí, muchas felicitaciones, muchas publicaciones, las han publicado por ahí, en Corea, en China, en no sé dónde, pero a mí no me encargan casas, ¿eh? Bueno, pues si tenéis alguna opinión o pregunta que queráis realizarle a Jerónimo, aquí tenemos un micrófono, a ver si os lanzáis un poco. También un poco, pues, la actual situación de carestía de la vivienda. Lo hablamos luego, ¿no? Pues nada, a ver si algunos... Segundo capítulo. En esta situación también, no sé si también vendrán en el segundo capítulo, también un poco sobre la arquitectura popular. Vosotros, tú, en tu estudio, también habéis cometido muchas rehabilitaciones de, tanto de patrimonio histórico como de edificios singulares importantes. ¿Cómo entendéis vosotros cómo habéis cometido ese trabajo de rehabilitación? Porque, bueno, también en el café que estuvimos todos mandando anteriormente para preparar esta conversación, en su momento me comentaste, aquí también hay personas interesadas en ese aspecto, en su momento, por ejemplo, el ingenio de San Joaquín. ¿Tuvisteis conversaciones con Lario sobre...? Eso no tiene solución. Eso no tiene solución. En su momento. En su momento. Pero, ¿cómo, por ejemplo, un proyecto de ese tipo... Es pena, ¿verdad? ¿Cómo lo acometéis? Mira, ahí sí soy más optimista. Mira, estaba ahora con unos empresarios de Nueva York, dos tipos increíbles, de estos empresarios que no tienen nada que ver con lo normalmente entendemos por empresarios, que estos tíos están especializados en regenerar patrimonios industriales. Por el mundo. Tuvimos una cosa que al final no salió ahí en Sevilla, con los muelles de Sevilla. Y... Y dices tú, unos tíos cogen y dicen, no, no, pero si es que esto es maravilloso, si es que este patrimonio no se puede tirar. Claro, se buscan buenos proyectos, porque ellos saben desde el punto de vista empresarial, se buscan buenos arquitectos, se buscan corporaciones que les apoyan. Y hacen unas transformaciones maravillosas del patrimonio. En realidad, nuestro patrimonio, yo he tenido con algunos colegas, como con Alberto Campo Baeza, que somos mi amigo de toda la vida, y que Alberto siempre decía yo, ojo, y a mí me aburre lo de la rehabilitación. Y es verdad, o sea, a los arquitectos lo que nos gusta es construir algo nuevo, no arreglar algo que han hecho otros, ¿no? Pero yo, en mi concepción de arquitecto formado en una escuela pública y en una sociedad que me ha pagado mis estudios, entre otras cosas, creo que tiene dos deberes que cumplir. Uno es ayudar a conservar el patrimonio, aunque te dé más lata que hacer un edificio nuevo, y la segunda, hacer vivienda social, que es muy difícil, mucho más difícil que hacer el resto de las viviendas, ¿no? Entonces, claro, frente al patrimonio, sí, hemos tenido, hombre, hemos hecho la biblioteca, en la Biblioteca Nacional, 17 años de trabajo, un edificio del 19, 18, pasaba, digo, del 19, perdón, pasaba al 21, ahora inauguramos la Fundación Ortega y Gasset con su majestad el rey. Y de nerja, de confabular, a darle la mano al rey, ¿no? Claro, ya le hablaré de vosotros. Sí, sí, a ver, a ver, a ver. Oye, si no fuera, vamos a ver, si no fuera por estas cosas, ojalá hubiera confabulaciones de estas, mejores, mejores, más creativas, menos creativas, además, no sé qué, pero si es que si no, eso es el espacio público, ese es el espacio común. El espacio común es hablar. Si no, ¿cómo va a haber progresado el ser humano? Eso lo pretendemos después de la pandemia, después de estar tanto tiempo encerrado, en el espacio privado, pues decidimos abrir un espacio público. También el espacio, la rehabilitación que tenéis con el hipódromo de la Zarzuela, ¿no?, que pues ha dado muchos premios o algún reconocimiento. Bueno, ahí estamos en eso. Tú tienes que ir, por ejemplo, en el hipódromo de la Zarzuela, que nos han dado hasta el Docomomo en Tokio el año pasado, o sea, porque, ¿verdad? Pero en el fondo, el proyecto no es nuestro. O sea, nosotros hemos ido ahí, yo siempre lo digo, y sí lo hacemos en casi todas, porque cuando te encuentras un patrimonio que ha estado muy zarandeado, lo más importante es la goma de borrar, es decir, empezar a borrar, empezar a quitar, empezar a borrar, empezar a quitar para conseguir dejar las esencias, ¿no? En el hipódromo, ¡uy, qué bonito ha quedado! Y digo, pues si está, mira, mira un dibujo de Arniches y Domínguez de los años 30, pues lo que pasa es que estaba distorsionado, ¿no? Por eso no es tan grato como hacer un edificio tú, que de pronto descubres es un gran espacio, ¿no? Ahí lo que estás es un trabajo muy humilde en el fondo, ¿no? Y de hecho, cuando hay muchos arquitectos que se equivocan y lo que quieren es decir, yo voy a revalidar esto y dejar mi huella, tenemos normalmente las peores esto, restauraciones. Restauraciones es que no ha pasado. Oye, pero si esto está igual que antes, sí, sí. No se parece, aunque parezca mentira, por detrás, por tal, por dentro, me acuerdo en la Biblioteca Nacional, la gran sala, bueno, la gran sala la desmontamos entera, le tuvimos que meter fibra óptica, detectores de no sé qué, no sé cuándo, bueno, el aire acondicionado, bueno, una labor de chino, la volvimos a montar y me acuerdo los bibliotecarios que decían, ay, el Jerónimo, sí, pero si nos la dejas igual que estaba, digo, exactamente igual que estaba. Exactamente igual que estaba. Y te vamos a pagar. Ahora, siéntate ahí, siéntate ahí, y a ver si tienes internet, aquí antes no tenía, ¿no? Pero tienes que tener esa humildad, no es fácil, te lo digo, porque a mí, por eso, por eso, yo creo que, tanto para la arquitectura ex novo como para esta, la herramienta más importante, yo por lo menos, eso se lo decía a mis alumnos siempre, es la goma de borrar, es la de, quedarte con la síntesis. y no es fácil, no es fácil quedarte con la síntesis, porque siempre tienes un poco como ganas de hacer de más, oiga, tranquilo, vaya usted, borre, borre. Qué baratita la goma de borrar, y cuando ves, ahora que estaba repasando para otro tema, esto de ampliaciones de edificios, en Madrid hay dos edificios que para mí son las mejores ampliaciones, uno es el Banquinter de Rafa Moneo, y tú lo ves y es que es tan sintético, pero está todo en su orden, bien dimensionado, y entra en un diálogo con el palacete antiguo, cada uno como si fuera distinto, y otro es una ampliación de un sueco de la Embajada de Suecia, un poquito más arriba, que esa ya es la síntesis de estar, pero no estar. No sé, la goma de borrar, yo lo recomiendo, me lo recomiendo a mí muchas veces, cuando empiezo a hacer algo, la goma de borrar. Pues, si no hay preguntas por parte del público, y no te parece mal, hacemos una pequeña pausa, y dentro de diez minutos, pues volvemos con el espacio, con el espacio vacío, vacío, con el vacío. Sí, ¿no? Ahora seguimos con las segundas partes. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!